Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña 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 Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Hola que tal gente bonita de Youtube Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Adopt Me Ah no se crean chicos en Brookhaven Y pues ya saben chicos este juego nos encanta Bueno a mi me encanta no se ustedes A ver toda la gente que le gusta este juego Deje su like ahorita mismo Vamos a ver a cuanta gente le gusta este juego Ahorita este juego esta totalmente lleno Hay casi 800 mil personas jugando en este momento que me uní Y pues siempre hay un montón Osea siempre hay un montón 500 mil, 700 mil Osea es uno de los juegos mas jugados de Roblox Si no es que es el mas Si no es el que Yo digo que es el que tiene la corona yo digo Pero no se ustedes comentenme Deja tu like si te gusta jugar este juego Recuerden que lo voy a estar subiendo Este juego lo voy a estar subiendo constantemente La verdad es que me gusta Muchos de mis juegos favoritos Y si te suscribes Suscríbanse todos para que no se lo pierdan Dejen su like si también les gusta Brookhaven Y pues ya saben chicos Recuerden Ojalá hay Roblox Deja tu like para que Roblox siempre deje Y este disponible este juego Ya saben que Roblox de repente se le pone Y borra juegos Que la verdad nos gusta mucho Esperemos que nunca borre Brookhaven Deja tu like si te gustaría Que nunca borraran Brookhaven Y siempre podamos jugar aquí Entonces Bueno deja tu like Si no Roblox va a borrar Brookhaven Así que No queremos entrar en esa maldición Así que todos dejen su like Ahorita mismo Si te gusta Brookhaven Y pues nada Vamos a comenzar con este tutorial chicos Y pues Primero y antes que nada Para todos los nuevos Que no sepan de que se trata este juego Por que es tan famoso Pues este juego chicos Puede ser Lo que ustedes quieran Si así como lo escuchan En este juego puede ser policía Puede ser militar Puede ser no se Tener hasta una familia Puede ser alcalde Lo que tu quieras Y pues te da toda la opción Para que tu crees tu historia Tu Eh Y pues puedes rolear aquí La verdad Hay de todo Por ejemplo aquí Puedes hacer de todo Por ejemplo pues Si quieres sacar un teléfono Le das aquí Y sacas tu teléfono Si quieres puedes sacar No se un carrito de tienda Y meterte en una tienda Y estar de compras O sea puedes hacer de todo Si quieres sacar un carro Si quieres sacar cualquier cosa Hacer cualquier animación Vestirte Etcétera Etcétera Pero 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 Como ya saben chicos Surge la necesidad De tener Game passes Dentro de este juego Por que Por que Android Por que Por que Hay cosas que no las puedes sacar Si no tienes el game pass Por ejemplo Si tu quieres sacar Este carro Lo puedes sacar Porque no tiene Absolutamente nada de limitaciones Pero como este Este Ferrari Lamborghini No se que carro Este carro deportivo No lo puedes sacar Porque tiene esta estrellita Quiere decir que es un carro premium Y así hay bastantes cosas Que son premium Por ejemplo Estas tan bloqueadas Cada tanto Brookhaven Empieza a sacar carros Y no los puedes sacar Hasta que tu puedas Desbloquearlos Y como los desbloqueas Con todos estos game passes Que tienen acá Hay un montón Y pues El día de hoy les enseñare Como ustedes pueden tener Estos game passes El que ustedes quieran Para poder utilizarlo Las veces que ustedes quieran Y tenerlo ya ahí comprado Y pues nada chicos Si ustedes quieren tener Cualquier game pass Por ejemplo El más común Es este Que es el game pass premium Que te da de todo Te da casas Te desbloquea casas Te desbloquea todo Yo en este caso Si le doy aquí Le doy aquí Pueden ver Que este objeto ya lo tengo Pero ustedes no los deben de tener O igual Si ustedes ya tienen alguno Pero quieren tener Alguno Desbloquear alguno Que tienen aquí Pues Como ya saben El día de hoy se los traigo Para que lo puedan desbloquear Y para que puedan seguir los pasos Que les voy a dar a continuación Pues bueno chicos Los pasos son muy sencillos Ustedes van a estar viendo el video Tal que así chicos Lo único que tienen que hacer Es irse a la descripción Y van a tener ahí un link Igual en los comentarios Va a decir Brookhaven Game Pass Aquí Ustedes simplemente le dan click Y pues los va a estar Mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech En donde pues ya saben Que es su sitio Que es patrocinador del canal Y pues simplemente Ustedes entran para aquí Y bajan un poco Y aquí les explica Como ustedes pueden desbloquear Y conseguir cualquier Game Pass De Brookhaven En Roblox Entonces pues nada Si tú quieres desbloquear Todos estos Game Passes Simplemente Entren ahí chicos En el sitio Que van a tener ahí abajo Y pues ahí Los van a poder desbloquear Al igual chicos Para agregarles un plus En el video Voy a regalar 15 Game Pass Premium Obviamente Si ustedes quieren otro Game Pass Me lo pueden poner Solamente lo que necesitan Es irse a los comentarios Del video Que están viendo Obviamente Primero y antes que nada Tienen que dejar su like Para poder participar Y estar suscrito al canal Si ustedes no dejan su like Y no están suscritos Pues están descalificados Así que ustedes Sigan todos los pasos Que les estoy dando A continuación Tienen que estar suscritos Dejar su like Y después Tienes que comentar Este hashtag Quiero el Game Pass Premium Su signo de más Y su nombre de Roblox Yo miré los comentarios Y estaré sacando ganadores Entre toda la gente Que esté comentando Recuerden Al agregar tu comentario Con tu nombre de Roblox Recuerden escribirlo correctamente Y también recuerden Unirse a mi grupo de Roblox Que lo tienen en la descripción De todos mis videos Y pues nada chicos Yo simplemente me iré Comentario por comentario Y empezaré a sacar ganadores Si veo que hay muchos likes Pues voy a aumentar La cantidad de ganadores Al doble Al triple O cinco veces más Dependiendo cuánta gente participe Espero y todos Empiecen a participar Para que el premio Sea mucho más grande Y para que ganen Estos Game Passes Recuerden El tutorial lo van a tener En la descripción chicos Y suscríbanse al canal Porque voy a estar trayendo Muchos tutoriales De este servidor Este juego La verdad es que está bastante Y recuerden chicos Suscribirse Porque voy a estar trayendo Muchos tutoriales De este juego La verdad es que está súper padre Es uno de los juegos Más populares de Roblox Y pues tiene muchos secretos Tiene muchos trucos Que se los estaré enseñando En próximos videos Así que suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Adiós